De verdad que estoy muy mal porque no puede ser que haya pedido una internación y que lo vengo pidiendo hace más de 20 días en el sanatorio de Apacho porque me siento mal de salud, estoy anímicamente mal y que fue Isidoro Cruz junto con el juez cuyos hermanos no permiten mi internación dicen que acá me están dando todo y yo tengo la prueba suficiente desde que el recente y el sábado no me dieron ninguna pastilla por el colon irritable y me tuve que hacer prestar pastillas con mi compañera por el dolor de cabeza y la verdad que es inhumano lo que están haciendo conmigo, es inhumano y ahora tengo todo, ahora me hicieron 5 puntos profundos porque hice 5 puntos por dentro y otros 5 puntos por fuera de la herida perdió muchas años de hacer y la verdad que no me siento nada bien porque siento que no hay justicia, que no haya nadie que mire lo que me está pasando lo que escribí en las cartas de ayer, me siento muy impotente porque a medida que pasa el día esto se pone peor mi compañera Guerrero Mirta antes de ayer intentó matarse dos veces con un toallón donde la tuvieron que llevar al hospital para revivirla es que la estamos pasando muy mal por todos los peligros que estamos sufriendo ante la justicia